Tenemos un baile bien tranquilito para que se vean bien bonitos en esa gran ocasión para toda la gente que nos acompaña en esa noche. Vamos a poner disco nuevo, disco nuevo, toda la bandera de la música mexicana que traemos el día de hoy, que mejor todos mis carnales de aquí, de aquí de Toluquita, la bella. Sí, el grupo valeroso, un tema que nos han regalado con ese curso que estamos promocionando para cerrar el 2019 en esa noche. ¡Vamos a ver el tema de la noticia! ¡Vamos a bailar, señores! Es un tema que nos han regalado el grupo valeroso, toda la bandera de Toluquita, la bella, que nos acompaña en esa noche, damas y caballeros, donde queremos que la gente se divierte y pase una noche especial. ¡Dime, dime! ¿Dónde estás? ¡Vamos a bailar a ojos rasgados! ¡Vamos a bailar! ¡Grupo valeroso! ¡Esa noche nos dice! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar la música de Toluca! ¡Viene! ¡Grupo valeroso! ¡Chale! ¡Escúchala, eh! ¡Hoy un estreno! ¡Vañana México! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Qué bonito tema, eh! ¡Para la banda que se rica, escucha! ¡Para el cachito! 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 ¡Para la rosa unida! ¡Ya nos acompañan! Tus ojos, tus ojos rasgados 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 Así se llama, eh? Por ti Viene el sabor, eh? La, 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 la... Ya bonito, ya bonito, ya, ma, eh? Vamos a bailar Dale Todo el sabor de su lucha Todo el escandalé Grupo Bajo 6 Todos los banderas de Narco del Valle Ya nos acompaña Cariño, cariño, que siento Que al ver tu mirada Tú me traes mucho más Así se llama, eh? Qué lindos tus ojos Tan lindos tus ojos Todos los ojos Todos mis chamacos de la 13 Ya presentes hoy Yo con sus ojos rasgados Que son un encanto Los que voy yo aquí Vamos a bailar En mente guardados muy bien Cómo voy a olvidarlos Si yo canto por ti La, 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 la ¡Vamos a bailar! Que son un encanto, los llevo yo aquí En mente guarda muy bien ¿Cómo voy a olvidarlo si yo canto por ti? El Gran Combo de Hugo Casas Todos los días de la mejor cumbia del mundo